Hola, mi nombre es Benjamín Morales, soy alumno del octavo básico A de la Escuela Almañío y hoy estamos acelerando la Fiesta Patrias, los invito a verlo en la siguiente nota. Con la presencia de autoridades, alumnos y apoderados, se desarrolló la celebración de Fiestas Patrias 2017 en este establecimiento educacional. En ocasión, los estudiantes y profesores bailaron e hicieron presentaciones musicales representativas de las distintas zonas de Chile, homenajeando a la gran cantautora nacional, Violeta Parra, al cumplirse 100 años de su nacimiento. El evento también contó con la participación de estudiantes y apoderados extranjeros que vibraron con la música y las danzas típicas de nuestro país. Me enorgullece ver a los profesores, a los alumnos, a toda la unidad educativa compartiendo y participando de buena manera y con entusiasmo. Me agrada mucho también ver la inclusión que hay presente aquí en el establecimiento. Hicieron muy buenas presentaciones los niños, cada uno en su curso, muy bien estructurado y a mí me gustó y salió bonito. Para mí fue muy emocionante porque si sabemos la historia de Violeta Parra, que fue una gran poeta, artesana y cantora de folclor, es muy emocionante para mí cantar sus canciones y las seguiré haciendo hasta por siempre, hasta el día que me muere. Me sentí bien al bailar un baile que no es de mi país y al participar en otro país con personas que ya conozco y que voy a continuar conociendo y al estar aquí es un placer. Yo muy siente contento porque con mucha alegría mis hijos bailando con mucha alegría. Bueno, tuvimos una fiesta muy bonita porque hubo participación de toda la comunidad educativa, vinieron muchos padres a visitarnos, participaron todos los cursos, bailaron y fue una hermosa celebración llena de colorido, de mucha alegría y bueno, desearle a toda la comunidad del Mañío que estén muy felices en estas fiestas patrias y sobre todo un llamado al autocuidado, a no cometer excesos, a cuidarse mucho de cualquier tipo de situación compleja que puedan tener y sobre todo los niños que se cuiden mucho. Y de aquí cerramos la celebración de fiestas patrias de la Escuela El Mañío. Gracias. 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 Gracias por ver el video.